Agradecerle a este gran intendente que tiene la ciudad de La Cocha, a Leo Rodríguez y también al flamante legislador Leopoldo Rodríguez, recorriendo esta mañana Tranca que le imita con Salta y hoy recorriendo La Cocha que le imita con Catamarca. El Estado está presente en cada rincón, en cada comuna, en cada municipio. Nosotros sabemos que hoy más que nunca el Estado debe y tiene que estar en la calle y hoy en la provincia de Tucumán estamos haciendo un trabajo con los intendentes, con los comisionados comunales, con los concejales, con los legisladores y esto es lo que nos permite de alguna manera estar en cada uno de los lugares. Recibir la visita del gobernador, de nuestro vicegobernador, de gran parte de su equipo es importante porque sin duda sin la ayuda, el apoyo de ellos, estas inversiones fundamentales como decía para nuestra comunidad serían imposibles. Con fondos que son de la intendencia y con la ayuda de la provincia, esa sinergia que se produce cuando trabajamos todos en equipo. Es un plan que se trazó el intendente de La Cocha y a pesar de los obstáculos que son de público conocimiento, en donde es posible concluir estas obras que vienen a jerarquizar esta arteria de La Cocha. Junto al gobernador Juan Manzur, al vicegobernador y el equipo, visitando La Cocha con dos obras que son importantes. Primero la repavimentación de casi 10.000 metros y después esta obra de jerarquización de lo que sería la zona céntrica, todo lo aledaño a la plaza principal. Hoy a la tarde acá en La Cocha, con el vicegobernador, con Osvaldo, con todo nuestro equipo, cuidando la salud, cuidando a los tucumanos, pero también generando oportunidades para que los pueblos del interior tengan mejor calidad de vida. Estamos visitando hoy acá en La Cocha con el gobernador, con el vicegobernador, con el intendente, estas obras, manteniendo la actividad, el trabajo, que es el gran desafío que tenemos en Tucumán y en todo el país. Y agradecerle a todos los que de alguna manera tienen que ver con el progreso de los pueblos, sabiendo que es un año difícil, un año de pandemia, un año de problemas económicos, problemas de salud, problemas sociales, pero la provincia de Tucumán, la gestión del gobernador Juan Manzur, no se paró un instante durante todo este año.